Bueno, capaz que esté un poco rara mi voz o escuchan diferente, significa que ahora tengo un micrófono, a ver, bueno, nada, eh... Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Matías Gómez y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el video de hoy no sé sobre lo que se va a tratar básicamente porque, o sea, se me dio las ganas de hacer un video, pero no sé lo que grabar. Este video va a ser yo pelotudeando un rato, hablando con ustedes, pero bueno, nada, eso, espero que pasemos un rato hermoso y bueno, empecemos con el video. Bueno, varias personas me estuvieron pidiendo tips para ser youtuber, cosa que yo todavía no lo soy porque no soy. O sea, para ser un youtuber oficialmente tenés que tener más de 100.000 seguidores, cosa que yo tengo 6.000 y algo y estoy agradecido con ustedes por eso. Así que, no sé, yo voy a dar mis consejos para ser youtuber. También quiero aclarar que son como las 2 de la mañana. Y está lloviendo, o sea, así que no sé, espero que no se escuche el ruido de la lluvia. Tipo, voy a tratar de darles consejos básicos para tener varios suscriptores. O sea, no sé si tener varios suscriptores, pero como para empezar en YouTube. Bueno, lo primero que tienen que hacer es tratar de tener una iluminación. Sí, exacto, yo acá tengo una iluminación que es una pantalla de 55 pulgadas. O sea, yo me ilumino con mi televisión, que es como una linterna. O sea, eso es con lo que yo me manejo para iluminar los videos. Tratar de tener una cámara la cual tenga lo máximo de calidad posible. Tampoco van a empezar con una cámara profesional, la cual se enfoca al fondo, que yo tampoco tengo. Porque yo grabo con la cámara en mi celular. Pero al tener una buena luz y una buena cámara, ahí ya está todo bien. Bueno, también si tienen la posibilidad de tener un celular, como tengo yo acá, que grabe y se puede escuchar. O un micrófono directo si lo tienen. Mejor todavía. Bueno, esas son las cosas que tenés que tener básicamente para empezar a subir videos. Después, la otra cosa es editar tus videos con editores los cuales no tengan marca de agua. Porque, o sea, vos quieras o no queda mal que esté... O sea, yo antes editaba con Power Editor, algo así era. Y quedaba la marca que hacía abajo. Y era tipo... Flaco, descargate un editor, la concha de tu hermano. Bueno, o sea, hay varios editores para Android, iOS, para la computadora. Lo mejor que editen es con la computadora. Lo que podés editar es la computadora. Y bueno, está, tipo, si tienen que editar con el celular, les recomiendo Filmora, que no tengo ni idea de cuál es. O algún editor que ustedes puedan, tipo, si tienen Android que pueden craquearlo. Bueno, lo craquean, lo hackean. Lo mismo en la computadora. O sea, los editores de la computadora siempre son pagos. Bueno, en mi caso yo no pagué ningún editor. O sea, lo craqueé, creo, que se dice así. Y hasta ahora lo tengo funcionando. En mi caso, yo edito con Filmora. Les recomiendo Sony Vegas o Adobe Premiere. Son mejores editores. Y en mi computadora no los puedo instalar. Cosa que me andan como la verga. Tengo ni idea, pero son los mejores editores. Si tenés una buena computadora. Otra cosa a la que vamos a hablar es sobre el contenido. O sea, qué contenido subir. Ahí tienen que subir, tipo, contenidos que ustedes sean buenos. Si son buenos actuando, bueno, hagan videos de Sketch. Si son buenos jugando algún, no sé, algún juego, hagan gameplays. Saben hacer tutoriales de, no sé, cómo instalar una aplicación. Háganlo. Si quieren ser youtubers, o sea, prosperar, que se diga. Tienen que hacer los videos que a ustedes les gustan. Porque así las personas ven que están haciendo algo que les gusta a ustedes. Y las personas, tipo, que también les gustan eso se van a suscribir a su canal, ¿me entienden? Es como que una cosa recompensa a la otra. Un ejemplo, ¿no? Yo hago Sketch. Y bueno, a veces hago otros tipos de videos porque me gusta. Y las personas que les gusta ver los Sketch se suscriben a mi canal porque les gusta ese tipo de contenido. No sé si me explico bien, pero es algo más o menos así. Siempre que hagan videos, tipo, hagan spam. O sea, no, obviamente no van a ir al video de otro youtuber porque... Tipo, flaco, o sea, te van a recorrer. No van a ir a un video de otro youtuber a comentar, tipo, ay, miren el video. Tienen que agarrar en sus redes sociales mismo empiecen a hacer promociones. Y si tienen dinero, mejor todavía porque, o sea, hacen promociones pagas y se les llena de suscriptores mal. Nunca en su fucking vida usen bots en su canal. Ni bots, aplicaciones que sean intercambio de suscriptores. Tipo, yo me suscribo a tu canal y vos te suscribís al mío. No, o sea, yo ya hice eso. Admito que ya hice eso y ya lo conté en un video que fue un video re choto mal, pero lo conté. Voy a hacer un pequeño... Historita. Yo quería llegar, quería porque quería llegar a 100 suscriptores. Obviamente, ¿qué youtuber no quiere llegar a 100 suscriptores? Bueno, ahora quiero llegar a 10.000, pero ¿qué youtuber no quiere llegar a 100 suscriptores cuando empieza? Resulta que yo, tipo, busqué muchas aplicaciones en propio YouTube para ver cómo subir en mi canal y todo eso. Y me apareció una aplicación, bueno, una página era, la cual hacía intercambio de suscriptores. O sea, que no era bots, eran personas reales, pero igual, o sea, ahora les explico más adelante. La aplicación consistía en que había varios usuarios, ¿no? Yo estaba dentro de uno de esos usuarios. Yo empezaba a tocar botones, no me acuerdo qué botones eran, pero sé que me daban como estrellas. Esas estrellas vos podías cambiarlas por suscriptores. Y bueno, pónganle que, no sé, se suscribía Pepito a mi canal, ¿no? Bueno, y Pepito estaba haciendo lo mismo que yo, entonces, tipo, yo también me suscribí automáticamente al canal de Pepito. Y así iba siendo. Yo sé que tenía un montón de suscripciones, tipo, a gente árabe y nada que ver. Y eso estaba muy mal. O sea, no solo porque no es permitido por YouTube hacer eso, sino que porque esas son personas las cuales no le importa tu contenido. Lo único que le importa es subir en YouTube. Entonces, tipo, es como, ¿para qué mierda querés tener un millón de suscriptores usando bots? No le van a dar importancia para tu canal. Es preferible que tengas 5 personas, que hagan felices a 5 personas, o sea, que se diviertan con tu contenido. De que tener 100.000 y hacer felices solamente a 5 personas. ¿Entiendes? Tipo, no tiene sentido la cosa. Lo que quería decir, que por ese motivo es que no funciona. Porque, o sea, no adelanta tener un millón de suscriptores y que 5 personas vean tu video. Es como que... No, no funciona, flaco. No vas a ganar dinero, sí. Si usas en una computadora buena como para descargarse un buen editor, el cual le da para editar videos reacciones, les recomiendo reaccionar a K-pop. Porque, o sea, videos reaccionando a K-pop llegan a muchas visualizaciones. Todo mi caso no hice porque tengo Filmora. Y Filmora, cuando voy a editar... Cuando voy a editar un video reacción, o sea, no sé por qué, pero es como que se me ralentiza el audio del otro video. No, se me ralentiza el video y el audio queda dándole más bien. Entonces yo estoy tipo... Hola. Así, ¿entienden? Tipo, muevo la boca primero y después hablo. Y es como... Porque no, flaco, eso no da, tipo, no. Así que bueno, les recomiendo reaccionar a K-pop. Otra cosa que vamos a hablar ahora es sobre las miniaturas. Y las miniaturas, todas las personas que empiecen en YouTube, que tengan la cuenta aceptada para ser YouTuber. Porque, tipo, hay que configurar y todo eso, que yo no lo sé cómo. O sea, no me acuerdo cómo era que se hacía, porque yo hice eso hace mucho tiempo. Las miniaturas tienen que tratar de que queden épicas mal, cosa que llame la atención. O sea, tratar de ponerle colores vivos, ponerles cosas que llame la atención. Si es posible hacer... Pero no me sale el nombre. Vieron que, por ejemplo, ponen... Cocinando pizzas. Es el video que ya subí. Así que vayan a verlo. Ponen cocinando pizzas, ¿no? Se me quema la casa. Pero no, en verdad no se le quema la casa. Es como que exagerar. O sea, no me sale el nombre, ahora no me acuerdo el nombre. Así que por eso no lo voy a decir. Traten de exagerar en la portada, en el título. Cosa que las personas ven y digo, no, o sea, voy a entrar a eso. Me llama mucha atención. O sea, ¿quién no quiere ver incendiarse la casa de otra persona? Ustedes me deben estar diciendo... Flaco, ¿pero por qué mierda das consejos así? O sea, si ni siquiera tenés 100.000 suscriptores. Sí, pero aún hay gente que me pidió. Y, o sea, son los consejos que yo sé. Y por algo estoy creciendo en mi canal. Es por... Creo yo que es por mi contenido. Y por hacer eso en los videos. Y más ahora que tengo un micrófono. Y yo sé que vos que no estás suscripto o suscripta, te vas a suscribir. Porque tengo un micrófono celular que está grabando casi bien. Básicamente esos son los tips que tengo para ser youtuber. O sea, bien decir, para empezar. Y como dije que este video se iba a tratar sobre yo hablando. Ahora les voy a contar un... Storytán. Vieron que el 3 de octubre supuestamente... Dijo la ONU. ...le va a caer un meteorito. El 3 de octubre va a caer un meteorito. Que va a terminar con todos los seres humanos. Espero que de aquí a allí haya llegado los 10K. Entonces tipo... Hoy listo porque mi abuela no sabía. Entonces le fui a contar a mi abuela. De que iba a caer un meteorito. Y que nos iba a matar a todos. Y resulta que estaba con mi hermano. Sí. Con mi hermano. Y yo no me di cuenta cuando lo dije. Yo llamo a mi abuela de mamá desde cuando nací. Así que Cernel Horto es mi mamá, ¿ok? Le dije... ¿Sabe que va a caer un meteorito el 3 de octubre? Y nos va a matar a todos. Cuando dije eso... Mi hermano me dice... ¿Qué? ¿Vamos a morir? Yo que... Yo que me... Flaco, ¿por qué mierda dijiste eso delante de tu hermano? ¿No ves que lo vas a traumar? O sea, va a quedar con la infancia traumada. Porque va a morir el 3 de octubre. No, igual tipo... No sé si será verdad eso del meteorito. Ustedes comenten acá abajo tipo... Si piensan que es verdad o que no es verdad. Para mí puede ser que sí, puede ser que no. No creo que nos vaya a matar a todos. Porque... No sé. Si no hubieran advertido hace mucho tiempo. Y espero que la ONU... ¿Vos, ONU, que me estás mirando? Arre, ¿quién era? Flacos, espero que hagan algo para detener el meteorito. No sé, tienen un rayo laser. Ah, cogeríamos la capa de los ONU y moríamos igual, ¿vieron? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo decían que iba a terminar el mundo? El 12 del 12 de 2012. Fecha tan recordada que yo voy a hacer que... Mis hijos sepan que yo sobreviví a eso. Arre, que no pasó nada. Supuestamente se iba a terminar el mundo y no se terminó. Porque seguimos todos vivos. O se terminó... Y estamos vivos... Porque no hay un porqué. Bueno, la verga. Dicen que el meteorito pesa millones de toneladas. O sea, dicen que apenas que choque, que entre a la Tierra, ya nos morimos todos. Porque es como que va a ser alto impacto. Pero se imaginan... O sea, va a ser súper raro eso si llega a pasar. Igual, o sea, yo no quiero dejar de tenerlos a ustedes y a mi familia. Porque por un maldito meteorito. También, o sea, algo que no sé si es verdad o no. Pero es inacreditable. O sea... Banda de personas hicieron un grupo. Y supuestamente los flacos van a agarrar y van a ir a asaltar la ONU. No, la ONU era... Ay, gente, me re entreveré. No es la ONU. O es la ONU. Bueno, el ARIA 61. Sí, o sea, van a ir a robar naves espaciales, supuestamente. Y no sé qué verga más van a hacer. Pero es como que, amigo, o sea, hay muchos soldados. No creo que vayas a robar, ¿me entiendes? ¿Se imaginan qué? O sea, yo, si fuera al ARIA 61... Creo que es el ARIA 61. Bueno, gente, no sé si estoy hablando bien, pero creo que se llama. Pero ustedes me entienden. Es la base donde está esta... La base que está en Estados Unidos. Bueno, no sé. Yo me robaría, tipo, una pistola laser o algo. A ver, iba a morir a ser robada una pistola laser, ¿no? Pero posto, o sea, si yo sí tengo la oportunidad de entrar. Lo primero que hago es hacer un blog. El flaco ponía... El blog en el ARIA 61. Mal es ala. Bueno, no, o sea, no sé, pero haría un blog. Investigaría, tipo, lo que hay adentro. Si realmente hay aliens. Lo que realmente hay allá adentro. Porque vieron que, o sea, el ARIA 61 es como que algo muy, pero muy... A ver, ¿cómo es que se dice? Muy raro, tipo... Es muy lleno de misterios. Yo no sé. Espero que no sea verdad lo del meteorito. Y espero que las personas sí vayan al ARIA 61 porque quiero ver qué verga pasa. Si los matan. Si salen, no sé, perros mecánicos allá adentro. Vas a ver. Imaginen que suelten a los aliens. Bueno, ahora me acordé de otro... Storytime. Medio corto como para terminar el video. Yo cuando era chico flasheaba que tenía poderes. Sí, porque supuestamente... O sea, yo nací el 30 de agosto, ¿no? Y supuestamente el 30 de agosto en adelante o algo así es... Es la semana de Santa Rosa. Sí, es la diosa de las lluvias. Si no me equivoco y no me pegue. O sea, el flaco pensaba que tenía poderes de agua. ¿Cuál flasheas, amigo? Ay, no. Y el flaco también se creía que era avatar porque tenía poderes de aire. Como yo flasheaba que tenía poderes, mi madre vendía anillos. Tipo, porque tenía un almacén. Bueno, tenía un almacén hasta ahora, pero antes en el otro almacén que tenía, vendía anillos. Y tenían piedras de colores. Y yo agarraba la piedra verde porque supuestamente ese anillo me da el poder del viento. El flaco se convertía en avatar. También me ponía el azul que tenía el poder del agua. Y es como que había... Me acuerdo de un trechito. Había una montañita de tierra y yo me subía de arriba y empezaba. ¡Que venga el viento! Yo creo que era re poderoso. ¡Que venga el viento y haga un tornado por la ciudad! Confieso que hasta ahora a veces hago eso y es tipo... Matías Madura. A veces venía viento y me emocionaba. Y o sea, me re ilusionaba porque pensaba que tenía poderes de verdad. Pero no, nada que ver. Ahora que crecí me doy cuenta que no tengo poderes. Y eso es como una desilusión. Y nada, eso. O sea, volcán... No, volcánis no. Huracanis. Hacía huracanes dentro del mar también. Y o sea, todo eso pasaba en mi imaginación. O sea, era como que yo era súper poderoso. Cuando no, tipo, perdía los anillos de esos. Agarraba de otro color. Y jugaba que yo era Power Rangers. Sí. Power Rangers. Flaco, habla derecho. Power Rangers. O sea, tipo, dependiendo del color. Me transformaba en ellos. Y era tipo... ¿Quién sos? ¿Quién me transformaba en Power Rangers con un anillo? No, y encima tipo era tipo... ¡Ya, ya! Porque vieron que... O sea, no sé cómo dicen, pero... ¡La, la, la, la! ¡Power Rangers! ¡Ya! A veces era 20. Bueno, no. Pero o sea, me transformaba en Power Rangers. Y yo el Power Rangers quería ser... Era el azul, porque justamente en algunos, en algunas películas, en algunas series de Power Rangers, tenía el poder del agua. Este flaco tipo yo, Dios sobre el agua, es el 30 de agosto. A ver, María José, sin casi turna, vegetariana, animalista. También les quiero contar que este video, estas cosas, el audio y esto, lo voy a pasar en la internet de Liceo. Y el video de las pizzas lo voy a hacer en la internet de Liceo. Porque no tengo Wi-Fi, ¿saben por qué? Porque unos chorros de mierda... Agarraron... Ah, bueno, se recalenta el flaco. No, pero posto, o sea, me da alta rabia. Porque agarraron y... Agujerearon el puto suelo. Para sacar los cables de la fibra óptica, que son los que hacen que el Wi-Fi funcione y que sea mejor. Y es como que querían encontrar cobre ahí. Flaco, o sea, ¿qué mierda de cobre ibas a encontrar ahí? ¿Por qué no agarrás? Te colgás en un cable de luz, intentás robar ese cable. Que te quedes electrocutado, que se te caigan las manos y dejas de robar. Porque, o sea, mis padres pagan Wi-Fi, o sea, pagan Antel por el puto Wi-Fi. Para nosotros tener internet y yo ser feliz con mis seguidores. Hacer videos, hacer TikToks, que de hecho llegué a 100.000 seguidores. ¡Qué orgullo! Ya me desabafé en el video. Bueno, gente, nada, espero que les haya gustado el video. Comenten si quieren más videos así de este estilo, hablando así. Y bueno, no olviden suscribirse si no están suscriptos o suscriptas. Activen la campanita de las notificaciones también, porque YouTube no está avisando cuando subo video. Si quieren seguirme mis redes sociales, van a estar todos apareciendo en la cajita de descripción. Si quieren compartir el video, no sé por qué verga van a compartirlo. Pero si quieren compartirlo, compartan. O sea, que ya lleguen a más personas. Bueno, nada, eso. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!